Y aquí tú decías, tenemos que preguntarle qué pasó con el huevo, porque eso de que nos impongan el precio a producto de gallina, no se vale, ¿no? Pues ya tenemos al licenciado en periodismo, que es compañero también de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién, Gerardo López Becerra, a quien agradecemos mucho. Gerardo, ¿cómo has estado? Un saludo muy fuerte. Gerardo, un gusto estar contigo, con tu auditorio, y sí, efectivamente, mira, yo digo que de profesión tuve la fortuna, la suerte por mis padres de estudiar la carrera de periodismo, pero de oficio heredé el negocio de abarrotes de mi papá, la tiendita que tuvo en el rumbo de aeropuerto, y de oficio, pues, afortunadamente comerciante. Pero has ido combinando las dos cosas y mira que ya estás como presidente de la Cámara, ¿no? Pues sí, fíjate que ha sido un trabajo muy intenso, muy interesante, en donde parte del trabajo justamente de representación del sector es el trabajo de comunicar lo que el sector hace, proyectar, decir cómo se hace el comercio al menudeo, porque en otros años, cuando se hablaba de comercio al menudeo, se hablaba de lo que hacían las tiendas departamentales, y la verdad es que el movimiento de una tienda departamental al movimiento de una tiendita de abarrotes, de una papelería, de un café, es muy diferente. Ya lo habíamos platicado en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistarte y conocer la visión y la postura de la Canacope, que es la Cámara del Pequeño Comercio. Fíjate que nos interesa muchísimo el que nos platiques, Gerardo, ¿qué está pasando con los pequeños comerciantes en la Ciudad de México? ¿Cómo les ha afectado, por ejemplo, esta alza del tipo de cambio del dólar? ¿Cómo les ha venido afectando el que no se abran las llaves de la economía por parte del gobierno federal? Y en la Ciudad de México, sobre todo, estas marchas constantes que impiden muchas veces el que ustedes trabajen. Mira, efectivamente es un sector muy amplio, muy grande. Estamos viendo lo que hemos revisado con las estadísticas del propio INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y en términos generales, en la Ciudad de México, el 86% de la maquinaria comercial, el 86% de los negocios que existen en la Ciudad de México son negocios pequeños. INEGI los valora de entre uno a diez empleados, nosotros sabemos que son negocios de uno a cinco empleados. Es el negocio familiar, el negocio que es atendido por el papá, la mamá, los hijos, los sobrinos, o donde hay un ayudante, dos ayudantes. Estamos hablando del negocio popular, del negocio de barrio, que se establece con el recurso propio de la familia. Es el pequeño negocio, pero es un gran sector, es muy amplio el sector. En ese sentido, nos lo dicen por ejemplo grandes funcionarios de empresas grandes, el pequeño comercio llega a mover entre el 60 y el 80% de lo que mueven las grandes empresas. De las grandes tiendas. Sí, o sea, imagínate la empresa más grande de pan, que a la tienda, a los autoservicios les vende el 40%, y las tiendas de autoservicio les llegan a pagar en 30, 60, 90 días, ¿no? Y a veces hasta más, ¿no? Oye Gerardo, ¿me permitirías ir a un corte? Seguimos platicando sobre el tema, me interesa mucho que platiquemos sobre todo, de cómo ha afectado el precio a los productos básicos. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos, el abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes, y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. ¡Métele, métele! ¡Rebásalo por la derecha! ¡Uy, casi le pegas! ¡Espérate, no dejes que te rebase! ¡Mete tercera! Manejar no es un juego. Toma las siguientes precauciones antes y durante tu viaje en carretera. Usa el cinturón de seguridad. Revisa tu auto antes de salir. Respeta los límites de velocidad. No uses el celular. No tomes alcohol ni drogas. Y en caso de emergencia en carretera, llama al 074-secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Escuchas Radio Fórmula 1470 con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle, México Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplica en tarjetas de crédito participantes. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo. Seguridad y justicia para la salvación de México. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Fórmula Femenina. Con las grandes personalidades. Continuamos, continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Nos queremos invitar, amigos radioescuchas, a la celebración del Día del Boceador, que es muy importante. Es el día de mañana, por cierto. Un fuerte abrazo para todos ellos. De la revista Soy Grupero. Bueno, pues allá en el California Dancing Club. Mañana va a estar Aline Hernández como reina de los boceadores. Arona y su grupo Ilusión, Los Rojos. Tenemos algunos accesos dobles. ¿Por qué no se comunica en este momento? A cabina 5524-7491 y 5524-7492. Bien, sus preguntas, sus comentarios, háganoslas llegar por las redes sociales, arroba el punto crítico, por Facebook el punto crítico. Y le doy mi Twitter para que me manden sus comentarios, los hacemos nuestros. Arroba Ramos Fuster con TH, con mucho gusto los pasamos al aire. Rubén, tenemos una llamadita ahí. Pues nos dice Gloria Armenta, Eduardo, con relación a las vacaciones, te comento que las carreteras de Sonora están en muy mal estado. Hay muchos baches, desviaciones, hay 15 casetas carísimas, los baños sucios, no hay agua, papel, jabón, no hay nada. Bueno, ¿qué le puedo platicar? Vivimos en México. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. Estamos platicando con el licenciado Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Gerardo, ya nos comentabas cómo nos afecta el tipo de cambio peso dólar, el que no se haya inyectado el dinero suficiente del presupuesto federal, por un lado, y las marchas sin plantones en la Ciudad de México. Sí, Eduardo, mira, el sector es muy, como lo comentaba, es un sector muy amplio, y aquí, aunque parecería que, por ejemplo, el tipo de cambio le afecta a las grandes empresas, nos lo decían los negocios, por ejemplo, de joyería, nos lo decían los negocios que venden artículos electrónicos. Desde diciembre pasado, que el tipo de cambio empezó a variar, pues también empezó a repercutir en la venta de, en el precio de los artículos electrónicos. Sí. Y de los artículos que vienen, que son traídos de importación. Si la economía, si hay un desacierto y no se invierte, lo que nosotros hemos dicho, es muy importante que el recurso que tiene Hacienda, que los gobiernos locales, se invierta de manera inteligente y no se ponga solamente en obras, sino se invierte en reactivar los sistemas económicos locales, los mercados, los nodos comerciales, y se queda nada más en alguna pintura o en algún parque, que no está mal, pero que hace falta inversión para reactivar nodos comerciales, afecta al pequeño comercio. Claro que es, poniendo un ejemplo, sería como en la casa de cada uno, que se necesita reparar el coche para llevar y traer a las personas que van a la escuela y a trabajar, ¿no? Claro. Eso es necesario, pero el que se gaste en obra de relumbrón, como es pintar las paredes, la fachada de la casa, sí hay que darle mantenimiento, pero no hay que comprar cada año muebles nuevos, ¿no? O nuevos nuevos, o no hay que comprar cada año coche nuevo, o no hay que hacer la fiesta cada año. Los 15 años cada año, ¿no? Y entonces hay que saber, lo que nosotros hemos pedido a los gobiernos, particularmente al gobierno de la Ciudad de México, es que gaste, realice el gasto con inteligencia, que no solamente, como decías, la obra de relumbrón, que no solamente el parque, el jardín, el que necesita la inversión, sino que también hay que invertir en los nodos comerciales. Cuando abandonas los mercados, cuando abandonas los centros de comercio popular, estás pegándole a lo que es el motor de la economía. Y otra parte importante que tú comentaste es cómo nos afecta cuando en el sistema comercial se genera un precio que va a la alza, ¿no? Parecería que el comerciante no tiene problema porque el comerciante recibe un precio, le pone el precio al que lo va a vender, y el comerciante resuelve su problema solamente con repercutir al consumidor el precio. El caso del refresco, el caso del huevo, que es lo que hemos comentado en la Cámara de Comercio en Pequeño, el huevo alcanzó de manera espantosa, hace dos semanas llegó a alcanzar precio en algunas zonas de la Ciudad de México en 40 pesos el kilo de huevo, y parecería que no le pegara al comerciante, pero sí, porque evidentemente cuando en algunos negocios el precio empieza a subir y lo empieza a vender, lo que hace el consumidor es dejar de ir a esos negocios y empezar a buscar el precio más bajo. Claro, y el comerciante se queda con su precio alto, pero lo más grave es que ahorita ya bajó el precio del huevo 29 el kilo. ¿Qué hace el comerciante que compró a 40 pesos el kilo para venderlo a 29? Aquí lo que nosotros comentamos cuando empezamos a ver, lo hemos hecho ya en otros ejercicios, en otras ocasiones, le damos seguimiento puntual porque somos comerciantes y aquí llega, se nos notifica, lo comentamos en nuestras reuniones, cómo se está moviendo el mercado. Claro, cuando notamos en esta temporada que el precio del huevo empezaba a ir a la alza y que en esta temporada no traíamos una crisis como la crisis de la gripe aviar de hace dos años, no traíamos tampoco un problema de inseguridad, como decían, se había dado con el limón, que no podía ser transportado por las carreteras de Michoacán, no traíamos tampoco un problema fundamental de falta de agua, entonces nos preguntamos si se está incrementando el precio del huevo, si no hay un factor que lo justifique. Y hicimos el ejercicio porque en otros años lo que habíamos visto es que los funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, con una simplicidad increíble, salían a la calle y en el negocio en donde veían un precio alto o donde veían que no estaba anunciado el precio llegaban y sancionaban. Nosotros hemos dicho, no es el pequeño comercio el que está generando el precio alto, el pequeño comercio junto con el consumidor padece, sufre las consecuencias de que los precios empiecen a elevar y mira que encontramos en la ahora Procuradora del Consumidor, la licenciada Lorena Martínez, eco, en las peticiones de la Cámara del Pequeño Comercio y escuchamos cómo ella revisa el sistema de producción y de comercialización y nos dice de manera muy simple, no es en el comercio al menudeo donde los productos están subiendo y particularmente en el huevo encontramos a productores, 5 o 6 productores que se han puesto de acuerdo y que han generado el que el huevo... Que esos son a los que deberían sancionar, ¿no? Así es. Oye Gerardo, a ver, en el caso del precio del huevo no está controlado. Ningún precio está controlado. Entonces vamos a poner, si yo tengo mi tiendita y se me ocurre dar a 300 pesos el kilo, ¿por qué me van a sancionar? Exactamente. O sea, ¿dónde está el delito? El precio único... A lo mejor yo para ir a traer un kilo de huevo utilizo el helicóptero de Conagua, ¿no? Y tengo que pagar el combustible y demás, ¿no? Pero utilizan... Y sumándole los precios de la turbosina y todo lo demás, pues sí doy a 300 pesos el kilo, pues son mis costos, ¿por qué me van a sancionar? A lo mejor otros consiguen el precio más barato y lo dan a 10 pesos el kilo. ¿También los van a sancionar? Tiene razón en esta parte de lo que estás hablando del mercado. Hay que reflexionar que en los años 70 y a mediados de los años 80, en México privaban los precios controlados, el precio topo, el precio máximo. Esta práctica se quitó. Hoy en día no existen precios controlados, los precios son sugeridos. Sin embargo, también está la dinámica de mercado que nos indica que hay márgenes de ganancia. Y efectivamente, no te pueden sancionar por tener un precio que puede ser 300 pesos, pero por lo que sí puede haber una sanción, específicamente es el recurso que hoy en día Profeco utiliza, es que si no mostraste el precio al público, si no le dijiste al consumidor cuál era tu precio, o lo engañaste, le ocultaste información, entonces sí amerita la sanción. Sin embargo, también hay que considerar que el comercio éticamente responsable debe manejarse en márgenes de ganancia que no desequilibren el mercado comercial. Y aquí lo que estamos viendo es que en la producción o en la transportación, o en la intermediación, se está afectando el precio en contra del interés del consumidor final, que al final de cuentas el consumidor final, el pequeño comerciante, pagando los costos que generaron las cadenas en el inicio de la producción, Eduardo. Gerardo López Becerra, fíjate que está en la línea Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y él te da una duda con respecto a lo de la filmación del 007. Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Juan Carlos, un saludo, un gusto saludarte. No, hasta preguntarte, los comerciantes se han registrado. Se nos está costando mucho la señal, Juan Carlos. Desafortunadamente por eso no te habíamos metido, yo pensé que ya la habían restablecido correctamente. Pero deja decirle a Gerardo, en el Centro Histórico se concesionó, se dio permiso, como quieras llamarle, a que filmaran esta película del 007, o como la banda de Santana que se puso ahí en el ángel de la independencia y cerraron reforma y todo lo que tú quieras. ¿De qué manera les afectó? Nos quedan dos minutitos. ¿De qué manera le afectó al comercio pequeño? Y si el gobierno del distrito federal va a poner dinero para indemnizar aquellos daños y perjuicios que les hayan causado. Eduardo, mira, la afectación fue, incluso hoy en día, tenemos llamadas de comerciantes que están más allá del cuadro que nosotros habíamos ubicado de primera afectación que iba de la calle Belisario Dominguez a la calle de República de Uruguay y de Eje Central, Lázaro Cárdenas a Correo Mayor. Ahí se ubican 6,627 negocios de todo tipo. Y en esos negocios hubo una afectación en su venta, se cayó la venta en un 60% en promedio. Pero sí los van a indemnizar. Fíjate que tenemos ahí... Nos quedan diez segunditos. Yo esperaría que el gobierno de la Ciudad de México sí diera una respuesta a la necesidad de los negocios de tener una indemnización y una compensación económica. Porque además se lo merecen los comerciantes. Gerardo, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo, Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, el que nos hayas tomado la llamada y nos hagas estos comentarios. Te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema. Gerardo, un gusto estar contigo, con tu auditorio, cuando gustes. Gracias. A Ochoa no. Si yo fuera Herrera... Llevaba vela a la Copa América. No. Copa Oro. ¡Cosca!